Ya, 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 se me había desconectado el mando Baja confirmada, localizamos al reto Uy, ya viste cuantas bajas tengo No lo he visto, pero ya te he escuchado así como otra vez Si wey, me cayó la gente encima wey, ya me los eché Eso significa que va a ganar el equipo que todos vos estás Ay, gracias, wey, ahora me caes mejor Simón, wey, te escucho como enemigo, pero si te escucho Ah, tu claro Salgan sin putos No, Nel, ando matando gente Atrás de mi hay uno creo Yo estoy persiguiendo a Ah, ya me agredí, me tuvieron una, me estaba esperando uno en la vuelta Uy, entonces me muevo Ojalá muera rápido Un pelotón enemigo te está casando, mantente alerta No vamos a abrir Aquí estamos duros Si, ni si, estoy a punto de morir Aplico la técnica de Jonathan Me tiro una esquina No, man El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados Tras ellos UAB enemigo activo Uy, uy, aquí hay arma de pala Te dejé una ¡Paula! ¡Uy! Carga confirmada, localizamos al resto ¿Aquí conmigo? Estás perdiendo terreno ¡Plantando carga! Espérate Lo escuché Ay, el vato se fue Estoy hasta arriba, Pau Estoy en... Me están buscando, pero no sé quién El FDU te está buscando Contrato marcado Gente de este lado Sin placas Ah, no, el tren, ahí vienen, ahí vienen Vienen para acá, no, no, no Se bajó Abatido Está jugando con el sentimiento No, no, no Uy, perdón, Pau Es que ando muy activo Vienen gente a la derecha Eso es todo, eso es todo No te curo Marcando un contrato Tengo un armamento aquí Tienes placas para que te regalen ¿Me puede? ¿Me puede? Hola Sobre ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Hola, sé que te escucho No te dejes escuchar Me están emocionando Me están emocionando Estoy jugando Por favor, no me emocionen Uy, Paula Bueno, vamos a poder jugar todo ¿Cuántos humos? ¿Gente en la caja? Sí, ya sé ¿Qué pedo? Es que compré hoy el Kronos Compré los hacks La cosa, yo creo que eso no era No es normal Están aquí con nosotros Están destruidos Usa tu mapa ¿Cuál es el Kronos Es este Sebastián? Sí, sí, soy Hola Hola Está chingón que estoy jugando Y nada más escucho Como se están saludando Chingas a tu madre Paula sobrevive Sí, me cayó, gente Y ese milagro Que estás conectada Adriana Ah, yo siempre Sí No te había visto Fíjate Nada, no es cierto Bueno, solo en las tardes Un rato Volviste a tu portilla Pero solo en los tres ¿Qué pedo? Me mataron en el aire No mames Tienes todo un equipo arriba Pero muy cabrón Sobre ese No me sale ninguna No, no, vamos a bajar los 25 Espérate, pero como que todo el equipo Eso es muy bien Bueno ¿Todo el tipo de uno? Ajá, un 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 Team El resto de operadores De este pelotón Fueron marcados Tras ellos Yo estoy libre Si quieres cargo conmigo O voy por ti Verga, me cayó, gente Ay, también Víctor Ala Verga Me están correteando La verga Veo a alguien aquí Falta a Jonathan Sí, güey Hace falta a Jonathan Pero luego no habla Pero qué raro que no esté Pues puede ser que está en el cine En el barrio Si nos vamos jugando una partida Mientras ellos Ah, también Te invito Va Sobre, ya Mira, ahora sí puedo escuchar bien A ver Tengo una munición Estamos en pasiva Sí, verdad Tengo caja de balas, pero No, no, no No, no, mira Sobre, 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 sobre Aguante ¿De qué? Tengo destruida Usa tu mapa Para cazar al resto Tengo, t'ma, t'ma, t'ma Me tiró un cuchillo Yo digo que marque a Adriana Porque es la que se va Y que marque así de que esta ubicación así bien culera Muerte segura Nos va a matar Nos va a matar La casa china La casa china No, 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 no Siempre caemos en el Dios pobre Donde cae Jonathan Donde le gusta caer a Jonathan No, pues a Jonathan le gusta caer por acá No mames, en el agua A mí me gusta caer en el corazón de todos Y darles un infarto Y matarlos de un infarto No, no, no ¿Por qué me puse la arma? Eres muy lenta Eres muy lenta No, no, en esta caja la estaba abriendo Y tú vienes a meterte Ay, me voy a morir Pues ¿Me voy a morir o no? No Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Gente con nosotros En el kiosco cayó Atrás de nosotros Ahí tienen uno Ahí tienen uno ¿Me activieron? ¿En mi güey? ¿Sí? ¿Atrás? Sí, 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 sí ¿Atrás? Sí, sí, sí ¿Atrás firmada? Localizamos al resto Voy Me cago en la madre De los que mate Atrás No, no Ahí está Se puede abrirle para caer Alguien se ha encontrado Sí, güey Ya me ha desaparecido No lo veo Acá tengo uno Acá tengo uno No Por cuáles Me quedan dos Quedan dos Quedan dos Queda uno Queda uno nada más Trabalizamos al resto Trabalo No preña Sin placas Sin placas Sin placas otra vez Se va a tirar Se va a tirar Pinche perro este Necesito munición de calibre mediano Cuidado que de pronto caen ahí Aquí Me cago en los pobres Se me lo ha desaparecido Enemigo destruido Usa tu mapa para que no la arresto Sí, güey Enemigo No No Está tocaísimo Está tocaísimo Está tocaísimo ¿Por qué te tiraste pa allá? No tengo placas Ni tengo balas, güey Aguántame No tengo balas, güey Tengo tres balas y una bala, güey No tengo balas, güey Buena baja Espérate, güey Arrastra madre Va cayendo uno Atrás, atrás, atrás No Acá tenemos uno ¿Qué enemigo? ¿Qué enemigo? ¿Qué enemigo? ¿Qué enemigo? ¿Qué arma? ¿Qué enemigo? Soldado enemigo acercándose Necesito munición de calibre mediano El equipo llegó a la zona segura Ya sé, güey Sí, sí Ya sé, güey Creo que Creo que me di cuenta hace media hora, creo El compañero volvió a la batalla Buen trabajo No, madre Tengo todo un equipo Qué asco, qué asco Qué asco Qué asco Cállale de arriba Alguien Alguien Es que no hay armas Ahí Ahí viene Superman Shit Shit, shit, shit No, cómo me vio Qué asco No te vayas No te vayas Ahí está en el agua No te vayas No te vayas Venga, atrás de nosotros Eh Paula, Paula, Paula Atrás mío, güey Hay un ataque aéreo Hostil Ay, me quedé con mano Eso es un mono No No Ya, ya, ya 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 No, no Muchachos Caigan Y nos reunimos Sí, 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 sí Paola 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 Te quedaste Reunido aquí Paola Me mataron a mí, güey Yo morí No soy Jesucristo No, no puedo revivir, güey Esté A ver Ya estamos juntos Todos Ahí en la casa de noces Los voy a saludar entonces ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí le va a salvar el cero! ¡Noooo! ¡Ven! ¡Hijo put**! Malparido Me voy con Pao Pues yo también entonces Porque pues wey Sí wey, todos vamos con Paola ¡Ey no me cierres! ¡Ey no me cierres culero! Jajaja Jálvese quien pueda Y este poder no sirve De la atrocidad Sí sirve, se vuelven locas las armas Es que tienes que tenerla cerca Sí wey Soy nueva viejo de ser superhéroes De ser superhéroes ¡No! ¡Ay no no no! ¡Uy! Alguien lo tomó Tírate, tírate ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Buena! ¡Ese es mi equipo! Hay que empezar Su compañero volvió a la patacura ¡Viene otra! ¡Viene otro Pao! ¡Va para mi lado! Necesito munición de calibre mediano ¡Vienen! 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 ¡Tras! ¡Por acá! Ya valieron verga wey, me dieron un rayo láser Ahorita va Superman, aguantala Que pedo, que pedo, donde wey Es que Paola me regañó wey, ya me dijo que me ponga pila La Suna, la Suna, la Suna, la Suna Yo pongo esa moto y yo no sé Fuga, papá, esa moto es mía Llega a las malditas Aquí hay gente, hay demasiada gente En el armamento Amenazas en el área Abatido uno No Vienen, 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 vienen atrás Arriba, arriba, arriba Se trabo mi pisola Cuidado, cuidado Me dieron El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados Ah, perros Bajo presión jugamos mejor Arre Aquí, 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 aquí ¿Qué fue? Socorro, puto Y, chinga Está reviviendo wey, en las escaleras del mapa Aher Eso es complicado Buena baja El resto del pelotón está marcado en tu mapa Acá está, te regresaremos al frente Ganate tu lugar Alerta, resurgimiento está por terminar. No, bien lejos que estoy de la zona y me da una puta descarga eléctrica. No tiene nada de humo. Me apunto gente. No tiene nada de humo. Puta madre. Puta madre. Cogen, cogen. Sí, güey. La zona, la zona. Mira, aruncó voló, aruncó voló. No. Y así va a ir volando. Hay gente ahí enfrente. Ay, no puedo salir por aquí. Aruncó. ¿Tenemos gente? Turamos. Turámonos, curámonos. Uy, chico, me estoy cazando a mí. Abatido uno. Abatido tres. No mames, abatí a tres vatos. Eh, Paula, entra. Entren ahí. Coran, coran. Viene gente, viene gente, viene gente. Atrás, entra. Puta madre. Dos. La primera. Yo estoy con Paola. ¿Dónde está el apuntamiento? No sé, güey. Quédate conmigo. Ja, revivieron a mí. No. No. Puta madre. Quédate en el aire, quédate en el aire, quédate en el aire. No manches. Quédate en el aire. No, quédate en el aire. No, quédate. No, mames. Yo quiero hacer pipí. Me estoy iluminando. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. Ya estaba muy abajo. Güey, estuvo muy cabrona, güey.